¡Bienvenido a un momento especial con la casa de Mickey Mouse de Disney Junior! Minnie, Pluto y todos nuestros amigos están buscando al mago de Deed. Pero cuidado, la bruja mágica tiene otros planes y quiere robar los zapatos de Minnie. ¡Vaya, pasad, pasad! ¡Bienvenidos a mi humilde castillo! ¡Me encantan estos zapatos tan relucientes! ¿Por qué no me dejas que me los pruebe? Por favor, por favor. Está bien, bruja Pete. Siempre que tú me prestes tu sombrero. Bueno, no estoy muy segura de eso. Tendría que pensármelo. Vale, trato hecho. Dame los zapatos. Y ahora puedes dar unos pasos, pero luego tienes que devolvérmelos. ¿Lo prometes? Claro, claro. ¡Va, en serio! ¡Promételo! ¿Lo prometo? ¡Los zapatos son míos! Ahora tengo un sombrero mágico y unos zapatos mágicos y pienso quedarme con todo. ¡Lo has prometido! ¡Teníamos un trato! ¡Pues ya no! ¡Oh, sí que eres de verdad una bruja mala y tramposa! ¿Qué podemos hacer? Quizá una Mickey herramienta pueda ayudarnos a conseguir el sombrero de la bruja. ¡Venga, decid todos! ¡Boodles! ¡Boodles! Solo nos queda la toalla de playa rosa y la misteriosa Mickey herramienta. La toalla de playa no nos ayudará a conseguir el sombrero de la bruja Pete. Así que probemos con la misteriosa Mickey herramienta. ¡Venga, decid todos! ¡Misteriosa Mickey herramienta! ¡Misteriosa Mickey herramienta! ¿Cuál es hoy la misteriosa Mickey herramienta? ¿Una almohada? Si queréis la herramienta, decid pimienta. ¿Y cómo puede ayudarnos esta almohada de plumitas? ¿Plumas? ¡Oh, no, no, no! ¡Plumas no! ¡Las plumas me hacen estornudar! ¡Espulado! ¡Suelta nuestra Mickey herramienta! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Trae! ¡No, no pienso y no puedes obligarme! ¡Muy! ¡Allá! ¡Ah! 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 Oh, pobre de mí, he perdido toda mi magia ¿Quieres decir que ya no eres una bruja mágica? No, que es algo realmente increíble Yo sola en mi castillo tenía poderes a porrillo Ya no tengo nada Ya no tiene nada Acabo de decirlo Muy bien ¿Cómo conseguiría yo poder eso un amigo o dos? Así tendría algo Así tendría algo Ya no tengo nada Pero nada de nada Y mi niño siento haber sido tan tramposa y haberte quitado tus zapatos mágicos Te prometo que seré buena a partir de ahora Aquí tienes Gracias Oh, bruja Pete ¿Por qué no vienes con nosotros? A lo mejor el mago de Diff puede ayudarte como va a ayudarnos a nosotros ¿De veras? ¿Me dejaríais ir con vosotros? ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos! Muy bien, Minnie Has conseguido que la bruja mágica sea una nueva amiga Sigue disfrutando de más momentos especiales Y recuerda que puedes ver la casa de Mickey Mouse en Disney Junior ¡Suscríbete al canal!